Las diferencias no son muchas, pero sí son importantes, ¿por qué? Porque resulta y pasa que los problemas de noveno, 10 y 11, son un poco más complicados de resolver, entonces mini-crece son problemas como básicos, problemas de chicas, chicos, problemas que no tienen como esa trascendencia que tienen. En mini-crece me ha tocado tratar temas de chicas que se pelean por los novios, es algo que no tiene una trascendencia mayor y no es, bueno, gran cosa. Es fácil establecer unos acuerdos, pero en crece vienen problemas mayores como de la autoestima, del bullying, entonces es mucho más difícil y más complejo realizar la mediación en crece en que en mini-crece. Específicamente con el profesor Hermel Guardo, desde, bueno, en décimo yo vi con él fundamentación pedagógica, política y economía. Desde la política, nosotros pudimos estudiar las conductas de política, economía y socioantropología, que estoy estudiando con él ahora, socioantropología. He podido estudiar la conducta de las personas, la parte histórica, de dónde provienen de pronto los estudiantes que son conflictivos aquí, que por ellos es que se hacen las mediaciones, por eso es que pasan las situaciones. Entonces hemos tenido la oportunidad de que en las clases con él estudiar las conductas de los estudiantes. Y es algo entendible porque estamos en tiempos de posconflictos, todos fueron marcados, la gran mayoría de los sanjuaneros y de los montemarianos, no solo de los montemarianos, sino también de los colombianos, fueron marcados por la violencia. Es raro escuchar una familia de San Juan que no haya sido tocada por la violencia. Entonces es algo que también partimos desde allí, desde los estudiantes que fueron violentados, sus familias y todas esas cosas, a si ellos no hayan presenciado eso. Entonces eso es lo que desde su clase me ha servido a mí también, desde su clase y desde la clase de los demás profesores de aquí de la institución. Minicrecen es algo, es lo menor, bueno, digamos que es la parte donde trabajan niños de sexto, séptimo y octavo en la resolución de conflictos entre estudiantes, es decir, entre pares. En este no intervienen profesores ni ninguna clase de autoridad. Intervienen, la resolución de este conflicto es entre pares. Básicamente lo que, bueno, mi papel es guiar a los jóvenes para que sepan cómo realizar la resolución de los conflictos que se presentan. Tenemos un grupo de facilitadores y un grupo de mediadores. El equipo de facilitadores hace contactos, contactos en el día a día, en la cotidianidad. Si ellos observan, estoy hablando de los facilitadores, si ellos observan que hay unos niños o unas niñas que se pelearon, ellos hacen el reporte, pero no solamente hacen el reporte, sino que hacen algún tipo de intervención primaria. Ellos van y dialogan con los estudiantes que eventualmente han entrado en el conflicto y le venden la idea de mediador. Le venden, digamos, la opción de ellos dialogar acá en una oficina. Eso igual también lo hacen algunos profesores. Ellos también intervienen allí. Otro, no se requiere la facilitación porque evidentemente el conflicto se ha dado, todo el mundo lo ha visto. Entonces allí, desde la oficina de coordinación de convivencia, después que ellos hacen su registro con un tinte disciplinario, porque hay algunos conflictos que tienen que ser intervenidos desde los sancionatorios, pero ellos reportan el caso acá para que se haga el otro manejo, el intentar nosotros intervenir en el conflicto para que o ellos logren reconciliarse o por lo menos firmen algunos acuerdos en donde se comprometen a no seguir generando el conflicto o a trabajar en pro de la convivencia. Entonces, ese trabajo de facilitación se hace por fuera de la oficina, pero acá sí hacemos el trabajo de mediación. Tenemos un equipo de mediadores que han sido capacitados. Yo le comenté en algún momento lo de la metodología Network, el insumo teórico que nosotros manejamos, de alguna manera es vertido desde allí, desde la metodología Network. Hay algunos documentos que igual les voy a hacer llegar en físico que nos sirven de guía para nosotros sacar adelante ese proceso. Acá nos movilizamos por el rol de la ambientación. Es cuando procuramos que los niños aquí se sientan a gusto, que los niños acá observen que hay un ambiente en donde puedan dialogar. Posteriormente tratamos de desatar el nudo, llegar al problema. Son una fase de mediación para construir acuerdos de manera conjunta. Buscamos que los mediadores no impongan su visión, no se vuelvan consejeros, no impongan argumentos que traten de desfigurar la visión de un arreglo compartido o de una construcción conjunta de acuerdos. Buscamos que los mismos actores, de acuerdo con la visión que ellos tienen, de acuerdo con sus propios intereses, con sus propias expectativas, pongan sobre la mesa los arreglos que ellos consideran que son los más saludables para resarcir o para restaurar la relación. Buscamos, y tenemos algún tipo de pedagogía que nos ayuda a eso, buscamos a que los estudiantes tengan esa visión, por ejemplo, del gana-gana, del win-win, en donde ellos sienten que ni hubo perdedores ni hubo ganadores. Entonces, cuando el conflicto se arregla de esta manera, en la visión de un ganador y un perdedor, no se arregló el conflicto, no se transformó. Sencillamente el conflicto quedó latente o cambió de figura, pero ahí está el conflicto. En cualquier momento vuelve a estallar. Nosotros tratamos en lo posible, y hasta donde la pedagogía nos pueda ayudar, tratamos de que eso sea una realidad. Y, bueno, tratamos de hacer también un tipo de seguimiento para que haya como que una garantía de que ciertamente se está trabajando en respetar esos acuerdos. Entonces, ahí a veces, a veces, no todas las veces, pero sí a veces aparece la figura del garante. La figura del garante. Lo otro es que también intervenimos en situaciones de consejería y lo de la proyección comunitaria, que es uno de nuestros componentes. Tratamos de que este programa no se quede aquí, que no sea institucional. Hemos logrado de que llegue a otras instancias, a otras regiones, y entonces darle funcionalidad allá. Hemos desarrollado hasta aires de capacitación en varios lugares de Colombia. Tengo entendido de que hay algunos que han implementado los centros de conciliación a partir de allí. Trabajamos también a veces con los padres de familia, con las escuelas de padres. Hoy ustedes vieron acá que habían padres de familia, nosotros estábamos dándole informe a ellos. Estábamos tratando también de buscar escenarios en donde hubiese vínculos más estrechos con la institución para que ellos de alguna manera también trabajen en la promoción de la convivencia. Tenemos la página web esta, que le decimos a los muchachos que la visiten. Esta es la página del grupo de Crece. Y eso nos sirve también de base para promoverla en otros círculos y en otros contextos. ¿Qué es lo que se ha hecho en el grupo de Crece? Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho en lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Hemos logrado, yo diría que impactar, no podemos decir que no hay problemas, si los hay, los hay en toda Colombia, en toda la escuela. Pero nosotros hemos logrado disminuir los índices y sobre todo que hemos logrado abrir el espacio, abrir el espacio para que los estudiantes dialoguen. A nosotros nos satisface eso, abrir el espacio para que los estudiantes dialoguen. Si ellos vienen acá y dialogan, para nosotros ya eso ha sido un gran mérito, independientemente de si firman acuerdos o no. Pero obviamente con el compromiso de que ellos van a trabajar junto con nosotros para tratar de evitar que los problemas sigan acrecentándose, sigan trascendiendo y de paso trabajar en el fomento de ambientes convivenciales óptimos. Yo sí creo que el impacto ha sido muy evidente, sobre todo también porque los padres de familia se interesan. Esta escuela ha ganado mucho, mucho estudiante en los últimos años. Pasó de ser una de las que menos tenía estudiante a la que más tiene. La escuela más grande ahorita mismo aquí en el municipio es esta. Y en parte, si usted por ejemplo dialoga con los padres de familia, en parte es lo que se ha venido trabajando en materia de convivencia, de control disciplinario y eso. Ahora, tampoco queremos vender la idea de que ha sido por el trabajo de Crecen. Nosotros hemos aportado un granito de arena allí, igual que otras instancias que aquí nos mueven en la promoción de la convivencia. El profesor Hermes para mí ha sido un ejemplo tanto de superación como en lo profesional, en el ámbito profesional, dado que es una persona humilde, amable, cariñosa. Tiene las virtudes de entender, de sensibilizarse con lo que a ti te está pasando. En el ámbito profesional me ha ayudado porque ha mejorado mi convivencia con todas las personas en la cual, a medida de que ha ido evolucionando, mi proceso en Crecen ha sido mucho mejor y más sana la convivencia que yo he tenido con todas las personas que me rodean. Ingresé en noveno al grupo Crecen, que es de resolución de conflictos internos entre estudiantes aquí en la normal. No solo de estudiantes, también entre docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes y docentes-docentes. Pero como yo soy estudiante, siempre el papel que he cumplido en el grupo es de mediador. Solamente hago mediaciones entre estudiantes. Bueno, en el grupo, como les dije, durante el grado noveno yo estaba como observadora porque eso es un proceso. Un proceso en el que primero iniciamos observando para saber cómo es la cuestión de la mediación, de cómo se hacen los procesos, cómo sean los procesos de resolución de conflictos y todas esas cuestiones. No tuve la oportunidad de ingresar en Mini Crecen porque no tenía conocimiento, pero igual ingresé en el Crecen, que es el de los grandes. En el Mini Crecen son con los niños de sexto y de séptimo. El proyecto consiste en mediar los problemas, las situaciones de problemas entre los estudiantes, los conflictos internos. Y lo que nosotros tratamos es de que no trascienda. Tratar de mediar y de que los problemas de pronto queden hasta allí para que no trasciendan a psicoorientación, a rectoría o que pasen a otras entidades competentes, como comisaría de familia. Aunque hemos tenido casos de casos que ya si de pronto nosotros no podemos hacer tanto por ello, pero sí pasa psicoorientación, comisaría de familia y así, o sea, se nos sale de las manos por decirlo así porque son casos de casos y entonces pasan a las entidades competentes. Bueno, en el Crecen grande, hacemos la propaganda de décimo y once para los estudiantes que les guste, que amen esto, lo de la mediación, lo de resolución de conflictos, lo de mejorar la convivencia de nuestra institución y de nuestra sociedad, nosotros nos vamos por esa parte. Personas que amen esto, personas que le entreguen todo a esto, que den todo por esto. Entonces nosotros desde, bueno, este año hicimos la propaganda en décimo y en once se vincularon otros estudiantes que apenas están en proceso de observación. Siempre de clases salimos, demoramos unos 15, 20 minutos o programamos la charla con los estudiantes, la mediación después del horario escolar. A la hora que salgan los estudiantes, dos y media, nos quedamos 20, 30 minutos tratando de mediar. Cuando son situaciones de pronto bastante, que necesiten de una mediación mucho más, o sea, más intensa, si lo citamos para después, o sea, vamos haciendo citas y llevamos un proceso cuando son casos que necesiten mucha mediación. Como todos sabemos, lo que hace una persona es la experiencia. Yo demoré un año en proceso de observación. Yo era una niña, tenía 13 años cuando inicié y estaba en noveno y a veces me tocaba presenciar casos de estudiantes de once cuando esas eran muchos más grandes porque ahora mismo los estudiantes de once son entre 14, 15, 16 años, 17. En ese entonces a mí me tocaba presenciar casos. Eso era algo también como que muy fuerte para mí, pero yo digo que eso es lo que me ha hecho ahora mismo la mediadora como soy. Entonces, por medio de la experiencia, nosotros vamos observando en situaciones, intervenimos en cuando estamos en proceso de observación para ir sabiendo cómo es todo ese proceso y pues demoré como año y medio en proceso de observación cuando ya los grandes que estaban liderando el grupo se graduaron y se fueron. Ya ahí sí me tocó adquirir la responsabilidad del grupo. Como les dije, soy la que estoy liderando el grupo. Entonces, ya desde allí para acá, sí me ha tocado a mí con los procesos, aunque a veces también compañeras que estudian conmigo en el programa de formación me ayudan un poco con lo de los casos. Tengo una compañera que es psicóloga, está estudiando psicología. Ella me orienta mucho en esa parte porque también es muy importante. Igual cuando de pronto no, porque somos estudiantes. No lo sabemos todos, pero sí tenemos la capacidad y las aptitudes para poder enfrentar esos casos y mediarlo. Igual aquí está la psicóloga en la psicoorientación, pero nosotros no, o sea, lo que no queremos es que pasen tanto allá porque después trasciende con las entidades. Todos los conflictos que pasan los sistematizamos. Tenemos una agenda en donde colocamos todos los casos, le llevamos como un proceso. Donde todo lo que narran, tanto las personas que están siendo mediadas, los de los conflictos, todo lo registramos, llevamos un registro de ellos y le hacemos un seguimiento. Seguimiento en la parte de la convivencia, de cómo influye de pronto ese conflicto que tienen entre dos, tres o cuatro el grupo de las personas que estén en esa situación, de cómo influye en el resto del salón. Entonces todo eso nosotros le llevamos seguimiento para ver si nuestra mediación de verdad sirvió o si de pronto hay que reforzarla con otros temas o con otros ámbitos de la mediación. O si de pronto hay que llevarla, pasarla a psicoorientación, a rectoría o a consejo directivo. Porque si de pronto no tiene resultado, ya sí trasciende. Pasa a manos del consejo directivo y luego las entidades competentes como comisaría de familia, la policía de infancia y adolescencia. Y entonces ahora con la cuestión de la ley 1620 de infancia y adolescencia, ya si la cosa es más delicada. Eso nosotros se lo hacemos saber a los estudiantes menores de 14 años de pronto todavía siguen siendo respaldados por los padres de familia, por la ley, pero mayores de 14 años sí se sabe de que eso trasciende. Y cuando de pronto son faltas tipo 3 con los problemas y esas cuestiones, ya si de pronto nosotros tratamos de hacerles saber a ellos y hacerles entender de que, de todo lo que puede pasar, de las consecuencias que puede traer ese pequeño conflicto que están teniendo aquí, que en realidad no es pequeño, porque son mayores de 14 años. Entonces nosotros les hacemos saber todo eso para ver si crean conciencia, para que sean conscientes de lo que puede pasar con ese conflicto que tienen, con ese problema que tienen o con la situación problemática que tengan entre ellos. ¡Gracias!